Esto, como vos decís, es así. Empezó entre nosotros cuando nos podíamos juntar y... ¿Cómo arrancó Faculta Eresi? Contanos. Y empezó, lo empezamos a charlar en febrero, en el cumpleaños de Damián, el chico que toca el güiro. Una cenita ahí que estábamos con Félix, Damián y yo y... Bueno, vamos a ver, él es profe de Educación Física, trabaja en eventos, le gusta mucho, digamos, la animación. Y sugiría ahí la idea, dijimos, bueno, vamos, vamos a probar. Pero bueno, fue una charla ahí de comida por medio, a la semana Félix había hecho un grupo y ahí medio como dije, ah, pero va en serio. Y bueno, se dio la posibilidad ahí de poder tocar en el patio el 7 y una cosa fue llevando a la otra. Y hoy estamos ya con, esta, si no es la fecha número 10, es la número 11. Impresionante la fecha que ya pudimos tocar. Y hoy tocan en el América Libre, dentro de un rato nomás, el América está festejando sus 12 años, organizó varios eventos en el mes y bueno, hoy hace la fiesta de la primavera, Eterna, de la mano de los chicos de los Eternos. Muchos de ustedes ya son músicos de Félix y los Infrids, banda conocida también de Mar del Plath. Estás Félix con nosotros. Hola, amigos. Ahí estás, perfecto. ¿Estás bien? Es un rol mucho más cómodo, relajado de los Eternos. Tal cual, sí, 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 me encanta. ¿Te pones atrás y guitarrista? Puedo caviar, básicamente, es una de las cosas que más me gusta, porque cantar me cuesta un montón. Cantar me implica pensar, en realidad, y tocar la guitarra no. Así que me relaja y me divierte mucho más. No pará, compite con lo otro porque me pongo a pensar como si tuvieras un alter ego, como si fueran dos pelis. Yo no compito con nadie. ¿Pero con vos mismo no hay competencia ahí entre una cosa y otra? No, no, menos conmigo mismo. Perdés seguro ahí. Sí, voy a demorar. ¿Y cómo era su relación con la cumbia antes de esto? ¿Siempre fueron de escuchar, les gustaba o tuvieron que interiorizarse un poco ahora? A mí me gustaron siempre. Acá los pibes, no sé. Sí, sí, siempre. Es el tipo de cumbia que hacemos. Pero yo tuvimos una discusión, porque el eslogan es cumbia de la buena, y el gato quería sacárselo porque decía que era demasiado soberbio, o que, ¿cómo explicábamos después que sería cumbia buena, cumbia mala? Claro, está bien. Pero estaba trompado. Sí, sí, hubo un debate largo en el grupo de Wachata. ¿Por qué sería cumbia de la buena? Es un eslogan utilizado, en realidad hay cumbia, hay bandas de cumbia que en el medio de la canción dicen cumbia y de la buena. Es una forma de decir, sí. Es como el tipo de cumbia que hacemos nosotros, para mí que es un tipo de cumbia. ¿Y cuál es? ¿Cómo se explica? Que de todas maneras... Perdón, es tipo de la noventera, es el tipo de cumbia, creo que le llaman, ¿sí, no? Yo siempre la relacioné como cumbia de la buena, la que a mí me gustaba escuchar, la que iba, sé, a los asaltos y bailábamos esas cumbias. Para mí es eso lo que hacemos. No sé si se escucha, pero... Es esa Falcú. Sí, 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 de hecho... No me van con el apuntalador, gracias. Sí, de hecho, yo les decía a los chicos en este debate, porque, claro, se van dando como te decía antes, como esta posibilidad de tocar muy rápido y de golpe tener un logo, tener un nombre, bueno, que de hecho el nombre también fue como muchas veces charlado, y lo de cumbia de la buena, a mí se me ocurrió por un tema de un programa que había visto en Canal Encuentro, que se llama así, cumbia de la buena, y que lo que hace justamente es revalorizar cualquier tipo de cumbia y cualquier intérprete de cumbia. Digamos, no hay una cumbia que es buena y una que no, sino que en ese programa en particular lo que hacen es como revalorizar el género en general. Me gustó, me copó, me pareció que el nombre de Los Eternos servía para esto, para los temas que son eternos, para no caer en la palabra clásica. Y Los Eternos nos dimos cuenta que nos sirve como esto, ¿no? Como Primavera Eterna, como Noches Eternas, como que nos cierra por un montón de lados el nombre. Es así como nos llamábamos antes. ¿Cómo se llamaban antes? Es que en realidad, como les contábamos al principio, la idea era llamarnos Los Bellos, en un principio, pero en alusión a Los Bellos Públicos. Ah, ok, tenía como un doble sentido. Sí, como lo hacíamos entre nosotros, como decíamos antes, para juntarnos a Joder. Perdón, me acuerdo, palabras Bello Público. Claro, en algún momento estuvo incluso esa posibilidad, pero... Bello con la otra B y el Público. Lo que debe haber sido sosasado, muy bueno. No, y aparte en un momento decíamos, bueno, y sale Facu con una peluca y canta un tema de Karina, o sea, era una sátira, empezó como algo divertido justamente, y de golpe nos encontramos con esta idea también, de decir, no, 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 nos tenemos que hacer una camisa, tenemos que tener un logo, como que empezó como algo muy nuestro, y se terminó convirtiendo en algo mucho más serio, mucho más profesional, con una demanda que no esperábamos, y que estamos contra re felices de que esté. En el camino de la cumbia, y esto un poco va de lo que acaban de decir, no sé, cumbia colombiana, después aparece la cumbia villera, después está una cumbiancha más, no sé, ráfaga, aparecen un montón de cosas en el medio, y la vertiente más nueva, me parece que era la cumbia cheta, así le llaman, ¿qué opinan de ese nuevo estilo dentro del mismo estilo? Para mí esa es la que no es cumbia de la buena, pero para mí, nosotros casi no hacemos eso. ¿Qué es el tipo de gaspornis? El tipo de gaspornis. Claro. Pero incluso, no sé, hay una forma igual con el sonido que tiene, que no sé darme cuenta qué es, la velocidad, un poco también, son cumbias rarísimas, el tipo de sonido, muy eléctrico, por ahí no usa, claro, nosotros seguimos usando bombos de verdad, tumbadoras de verdad, tiene algo así como lo que tiene la cumbia, la cumbia esa noventera, a mí personalmente no me gusta, incluso hay bandas de cumbias, no sé, los Totora o los Palmeras, que hacen covers y suenan a eso, pero las bandas de ahora también hacen covers y suenan como a eso, a cumbia cheta, que no encuentro cuál es la diferencia, pero no me gusta. Sí, los del fuego también, hacen covers con formato de cumbia. No sé qué opinan de eso, si te gustan a mí, no me trae para nada. Yo no escucho esa cumbia. Claro, yo tampoco. Sí, lo que pasa es que también... Que escuchábamos antes. Tiene que ver una cuestión generacional, seguramente, de lo que escuchábamos y de lo que sentimos que de alguna manera nos remueve inmediatamente a movernos. Hay como una cuestión ahí en el ritmo que te lleva, y la vez pasada hablábamos con Joaquín de cómo también, esto que vos nombrás, de la cumbia colombiana, por ejemplo, cómo los ritmos que ya tienen como una base afro, ¿no?, también, y que tienen como una cuestión de pulso, cómo enseguida llegan como masivamente. Yo comparaba con un tema de, no sé, de la Bersuite, por ejemplo, que me parece que muchas veces los temas que tienen una base de candombe es como que van mucho más a entrar en la gente, como que fácilmente llegan y la velocidad tiene mucho que ver, incluso para poder bailarla y para poder disfrutarla. Entonces, preferimos hacer cosas del, por ejemplo, del Grupo Sombra, que también hacía covers, o de... Nueva Luna. Claro, bueno, la Nueva Luna, el otro día descubrimos, entre esto que vos preguntabas, van investigando, sí, que hacen temas que están escritos por Marco Antonio Solís, pero que han sido popularizados por la Nueva Luna, como que te vas enterando de esos detalles, ¿no?, de esto de, no te creas tan importante, de Damas Grati, que está sonando mucho, y que tiene que ver con un compositor, que no sé, no me recuerdo ahora si es colombiano o si es mexicano. Un pibito, un pibito. Bueno, un... Bueno, y va. Claro, Bebito Juárez, no sé cómo se llaman. Tipo Juan Gabriela, sí. Claro. Pero como a veces la melodía fácilmente con esa cuestión de pulso entra fácilmente, gusta, nosotros hemos tenido la posibilidad de ir a hacer ya un par de presentaciones privadas y te das cuenta que si toda la gente está bailando, es porque, digamos, es como el termómetro de que están, que están bien. Si no hay nadie sentado y están pasando bien. Y si no hay alcohol y bailan es que la estás rompiendo. No, eso es ideal. Igual necesitamos el alcohol para que escabie Félix. Claro, puede escabiar. Ahí uno nos tocó. Sí, estaría bueno escuchar un poco, ¿no? Sí, eso les iba a decir, queremos bailar, nosotros queremos mover un poco el esqueleto, vamos a correr la mesa, vamos a mover los muebles y momento de escuchar un poquito a la gente de los eternos, así que vos si estás del otro lado hacé lo mismo. Parate, ponete a bailar, que se viene la cumbia. Bueno, vamos a hacer. A ver, dos, dos, tres, diez. Los eternos en vivo. Hoy ya no quiero verte conmigo, no sabes cuánto sufro para mí, no sé si soy feliz con el resposte de ti, o soy feliz estando contigo. vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas, vienes, vienes y te vas, vienes y te vas, vienes, vienes y te vas. Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar, no sé olvidarme, de qué, de qué, de qué, de aquella trampa, de aquella trampa mortal, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar, no quedarme, sin esperanza, sin esperanza, tal vez, porque no, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al amor, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al amor, el amor, amor. ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias. Los eternos en vivo acá en FM de la Sotea, no es la idea, palpitando, arrancando con lo que va a ser este viernes, en la previa del festejo de los 12 años de América Libre, van a estar tocando dentro de un rato nomás, ahí en 20 de septiembre y San Martín, festejando la primavera eterna, acá los chicos, mucho que ven del paro de la música, Facu, vos venís del paro de la música, pero no de la canción, o del canto, de los tuyos y del baile, cuéntanos un poco, digamos, ¿cómo llegás a esto? Tiene que ver con una cuestión muy familiar, es cierto, yo empecé a bailar a los 5 años, danza folclórica, después tuve la suerte para hacer un poco de todo, de cualquier estilo de danza, pero particularmente mi viejo es músico, mi vieja también tuvo su faceta musical, después se relevó plenamente a la docencia, y era algo que como les decía al principio, que quizás Félix o gente amiga, o Damián o alguno de los chicos incluso, ya sabía, de hecho me remonto a nuestro viaje egresados, en el cual también estaba Juan, y salíamos a cantar boleros, golpeando puertas del hotel en aquel momento, y yo cantaba en ese momento, Juan, ¿es eso? Sí, no, Juan Félix, no, 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 no la pusimos en todo el viaje, no, no, porque era algo que, teníamos una solidaridad increíble, nos llamaban de otras escuelas, che, pueden ir a tocar a la, entonces el flaco que quería, digamos, conquistar, entre comillas, a la piba, nosotros cantábamos, y el tipo estaba ahí, claro, nos llamaban a nosotros, increíble, un balde de cerebro, y esos lugares así, de boliche, bien, muy bien, hacíamos perfidia, sí, y cantábamos eso, pero digamos, yo particularmente he cantado siempre, y es como un reclamo que le hice alguna vez a mi mamá, es decir, porque mi mamá me dijo, siempre cantaste, porque no me llevaste a canto, vieja, o sea, me llevaba a danzar, porque yo tenía 5 años en ese momento, mi hermana 8, nos mostraron una foto, en la cual mi viejo se mete en una agrupación de danzas fotovéticas, para levantársela a mi vieja, un grosso, sí, nos muestran esa foto, mi hermana 8 años, y dijo, bueno, yo quiero hacer también, que Virgen en ese momento, mi hermana ya había hecho patina artística, danza clásica, danza española, de todo, y yo iba atrás de mi hermana, dije, yo también, me metí en el baile y seguí, pero para más no te fue, no, no, me ha ido, me ha ido excelente, por suerte, tiene que ver mucho también la cuestión de que, en la danza somos muy pocos varones, ahora, por suerte de mucho más, pero en la época en la que yo comencé a bailar, por eso después tuve la posibilidad de bailar neoclásico, las disciplinas dentro de la danza, pero por una cuestión de faltante masculina, en realidad. ¿Le metés un bailecito, o al menos le decís ahora a los pibes, che, vamos a bailar esto, y tocar cumbia con un pasito, por ejemplo? Sí, sí, lo jugamos mucho, de hecho, bueno, esto que decía Félix, que se puede liberar de las letras, que no piensa tocando la guitarra, y me va acompañando ahí, naturalmente los que estamos adelante, que somos Damián, Félix y yo, que estamos como más libres en cuanto al movimiento, sí, pero terminamos bailando todos, en la medida en la que podemos, todos bailamos, y yo estoy sentado, presentamos a la banda que nos vinieron hoy, ¿quién falta? Sí, tenemos a Félix Fritz en la guitarra, el gran conocido Félix Fritz, a Gonzalo Danza en la percusión, junto a Juan Constantino también, en la otra parte de la percu, está Joaquín Méndez en las teclas, también Gastón Lescano en el bajo, Damián Mateo en el güiro, y bueno, Facundo Santillán, yo en la voz. Y para que ellos quieran comunicarse con los eternos, contratarlos, invitarlos, ustedes hacen casamientos, que tengan 15... 30 lucos, ¿no? Tenemos nuestra página, al igual que ustedes, nuestra página de Facebook, Los Eternos Cumbia, ahí está justamente el teléfono de contacto, bueno, nos pueden escribir igual por privado, y también la página de Instagram, que es igual, Los Eternos Cumbia, solo con un guión bajo entre cada palabra, porque no podemos ingresar de otra forma. Y un fotologo. Y un fotologo. Después de esta fecha, ¿alguna confirmada como para aquellos que nos puedan estar ahí? Sí, ya tenemos una confirmada abierta a público para el 6 de octubre en el patio, nuevamente, Constitución al 5.900. Contá lo de mañana. La agenda viene rápido. Mañana tenemos la suerte de tocar en Otamendi, después de la princesita Karina, vamos a estar ahí cerrando un poco el bailongo del pueblo. Sí, tuvimos la suerte de tener ahí gente amiga, que al igual que ustedes, nos ayudan también en difundir esto que hacemos. Y bueno, se nos dio la posibilidad y allá vamos. Buenísimo. Increíble. Todavía es como que no caemos. Y bueno, vamos a dar una cosa a la vez. Hoy cuando Damián nos pasó, del muchacho que organiza el flyer, con la foto de Karina, Iván invitada a Los Eternos Cumbia, era como, no, no puede ser. No, no puede ser. No puede ser. Somos nosotros. Que bueno, si lo merecen, chicos. Le está yendo muy bien. Están rompiendo. En el patio, tiene la chance de ver cómo la gente se pone a la hora de que tocan ustedes. Bien, y recordemos que hoy entonces, en el América Libre, en un rato nada más, Los Eternos, en los 12 años, ¿no? Del Centro de Cultura de América Libre, a romperla ahí con un poco de cumbia y baile. Sí, van a estar, en América van a estar haciendo eventos, tanto mañana como pasado. Son 12 horas. Sí, sí, son 12 horas. Creo que el domingo de 12 a 12, van a estar haciendo el festejo. Pero bueno, saludamos también a toda la gente de América, le decimos feliz cumpleaños, ya de paso, de parte, no es la idea. ¿No vamos? ¿Eh? ¿Nos despedimos? ¿Les parece bailando? Porque ya está Ricky Burgi para arrancar con su After Midnight después. Baila, Ricky, baila, mirá, mirá. ¿Vas a hablar de cumbia en el programa? ¿Puede ser? Puede ser, ¿eh? Dilan se enoja, diría Ricky. Lola Primo en la operación técnica, Melissa Morini en la producción, y el bien que hará hacer con una gran columna el día de hoy. Juan Matías, una Julia Pais enojada, y Juan Albrecht, quien les habla. Ya se le pasó, ya se le pasó. Chicos, bueno, nos vamos, nos despedimos. Gracias por venir, la mejor de la suerte. Bueno, ¿con qué nos vamos? Marcha el teatro. Marcha el teatro. A bailar, gente. Momento de cumbia, momento de festejar. Feliz primavera para todos. A pararse, a bailar. El amor es así, llena de repente y no es más cierto como fugir. Te has acabado en mí, no sales de mi mente y sabes que voy a morir. No hice, marchate ahora, borra los recuerdos que te dieron de los dos. Estarás sola, no olvidas a la que cuenta que no estoy. Olvida todo. Sigue tu camino sin pensar que un día, el amor de tu vida. Cruces la puerta, crees como si todo fuera solo una ilusión. No te debes quedar, mate el sentimiento y me detrás de otra pasión. Olvida todo. No me toco no llorar y no tentarte convencer que algún día yo te amé. ¡Ay, ay, ay, ay! 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 Jure nuestro brazo a sentir tu calor. Intente en otras bocas sentir tu sabor. Intente nuestro cuerpo tomando bien. Y yo sé muy bien no te olvidaré. El amor es así, llega de repente y va haciendo confundir Y has acabado de decir, ya les sentí mal y ya no te voy a morir Márchate ahora, con uno de los retos que quedaron de los dos Estarás sola, pero arrepentirás en este cuento que no estoy Olvida todo, síguete tranquilo sin estar tu día El amor es tu vida Es esa puerta que es como si todo fuera solo una ilusión No te descuenta amarte el sentimiento y regresas otra pasión Olvida todo, síguete tranquilo sin estar de convencer Que un día yo te amé ¡Gol!